Vamos a poner, vamos a poner un abuso, vamos a enseñar de salud, yo soy heredísimo, vamos a poner. Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti cariño y vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a dar A darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama De este hombre que te ama Cada vez Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Compadécete de mi alma Cada vez te extraño más 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 De este hombre que te ama La vida que te ama Encontrar La vida